que pasa con ese perro que quiere ir a pasear pero salir no puede porque afuera llueve pasa perro ese perro que pasa con ese perro pasa perro ese perro que pasa con ese perro ¿qué pasa con ese perro? por verdad le hay guaybos es mía es mía ¿qué te pasa cabrita? está re loca un poco no, ya sé ¿cómo ves esta cabra pelotuda? ¡jajajaja! ve 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 cabrita parada ¡jaja! no te vas de palopas cabrita dejate en el chalo huevo ay pero que lindo perro ¡soy puto! cuidado, cuidado te juro que soy una oveja te juro ¡no tenes una oveja! guarda guarda me descubrieron darte la vueltita perro Bueno, dale, te doy la vueltita, dale Dale, te doy de comer Dame la comidita ¿Qué haces? ¿Qué lo haces? ¿Tu mamá? ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¡No! 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 ¡No, no me la frellé! ¿Dónde la tenés? ¿Dónde la tenés? ¡Dámela! ¿Qué la tenés, eh? ¡Dale, boludo! ¡No! ¿Qué sos, brujo? ¿Qué haces? ¡Dámela! ¡Qué buena la nieve! ¡Qué buena la nieve! ¡A la fuera, palopas! ¿Qué onda? ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¡Mieeeeh! ¡Pará! ¿Qué haces? ¡Pará! ¡Pará! ¡Qué agitá, gato! ¡Ay, pero qué lindo pedo! ¡Qué lindo! ¡No! ¡No! ¡No me rompa los huevos! ¡No! ¡Huevos! ¡Ay, pero estás muy enojado! ¡No me rompa los huevos! ¡No me rompa los huevos! ¡No! ¡Hija de puta! ¿Cómo hace con la boquita? ¡Hija de puta! ¡Hира de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Papa lista! ¡Hha de puta! ¡Hija de puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Hija de puta! Y... ¡Hija de puta! ¡Ah, que pasa! ¡Puta puta 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 puta! Que... Dale, dale hágame paz Si hágame paz acá Dale che Ah, si Ah que bueno Pero qué bueno que está Dale, dale No paren, dale Haceme más, acá, acá, dale Ay, la cosquillita Qué simpático este negrito Me encanta, me cae muy bien Dale acá, hacerme Eso, no paren Qué bueno que está Sí, los dos, los dos Háganme los dos Pero no paren, no paren, hacerme acá Acá Qué bárbaro Qué buen invento el humano Sí, me encanta Está muy bien, chicos, la verdad Hacerme acá, ¿por qué pará? Ay, puta madre Eh, weee Eh, weee Eh, weee Eh, weee Eh, weee Miau, miau Eh, gatito Gatito ¿Eres falopa? Ahí tenés Porro, porro Porro, porro Porro, porro Porro, porro ¡Me escabí de todo! ¿Qué? ¿Me quieres subir? ¡Dale! No pará, no podés subir, sos un perro. ¡Dale, ortiga! No puede andar en patineta. ¡Dale, soy como Tony Hawk! ¡Mirá! Te dije que la tenía re clara, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Qué capo, perro! ¡No me tenía fe! ¡Mirá, pasó por abajo de las piernas, ¿eh? ¡Mancherio! ¡Meto patita! ¡No la tenía, ¿eh? ¡Qué bueno! ¿Qué hiciste? ¡Mancherio! ¿Qué hiciste, Ricardo? ¡No! ¿Te portaste mal? ¿Te portaste mal, Ricardo? ¡No sin querer! ¿Qué hiciste? No se puede hacer eso. ¡Perdoname! ¡No, no se puede, Ricardo! ¿Qué haces? ¡No! ¡Perdoname, yo te quedo mucho! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡No, no! ¡Pará! ¡Pará, re zarpado! ¡No! ¡Te amo, dueño! ¡Bueno, Ricardo! ¡Bueno, ya está! ¡Sí! ¡Me haces muy feliz! ¡Pero no podés hacer eso! ¡No lo hagas de nuevo! ¡Quiero vivir siempre con vos! ¡¿Qué me ponés la pata?! ¡Dale! ¡Dejáte hincha los huevos! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Me amo mucho! ¡Bueno! ¡Bueno, Ricardo! ¡Ya está! ¡Te perdono! ¡Ya está! ¡Ya fue! ¡Oh! ¡Me amo mucho! ¡Sos mi dueño favorito! ¡Qué lindo que sos, Ricardo! ¡Te pones muy mozo! ¡Sí! ¡A ti que te perdono, que está todo bien! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Perdóname! ¡No es mi intención! ¡Perdóname! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya estaría, ¿no? ¡Me amo! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ya te perdoné! ¡Te quiero! ¡Ya está! ¡Te amo! ¡Listo! ¡Te amo! ¡Bueno! ¡Ya está! ¡Te amo mucho! ¡Te amo! ¡Qué parijón que sos! ¡Qué parijón que sos! ¡Qué parijón que sos! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡¿A qué saliste tan trono?! ¡Eh! ¡Sí! ¡A papá! ¡Venga! ¡Sí! ¡Obvio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Che! ¡Dame la leche! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Un toque! ¡Es mi leche! ¡Un toque! ¡Dame la leche! ¡Dale! ¡Está loco este! ¡Compartí, gato! ¡Dale! ¡Para todo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Un poquito para mí! ¡Un poquito para vos! ¡No! ¡Yo ya no quiero más! ¡Ah! ¡Toma un traguito! ¡Eh! ¡Compartí! ¡Eh! ¡Mirá! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Pumátelo todo! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Es la puta que te parió! ¡Eh! 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 ¡Lo encha de los huevos! ¡Lo encha de los huevos! Cop we a... Prepored ¡Co-catat-a-lanca-lo-hevos! ¿Qué onda! Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás en tu que lado por... ¡Ah! ¡Eh! ¡¡No! ¡Pará! ¡No se enteren, no se enteren! Un tortuguita, damas! Nada, déjeme a mí... ...Varé, se... ¡Eh! ¡Ah! ¡Se fue a tu cocino! ¡Se fue a tu cocino! Se fue a tu cocino, ¡Ay! ¡Se fue a tu cocino! ¡Se fue a tu cocino! Dale, 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 dale Es mío, es mío, es mío ¿Dónde está? No, qué perro pelotudo ¿Dónde está? Boludo Qué boludo ¿Qué haces, Limón? ¿Me prestás acá el suplemento vitamínico? Sí, hacete loco ¡No! ¿Me puedo agarrar? ¡No, no podés! Dale, ponéle onda, Limón, dejáme agarrar la llave del auto Me voy, no te jodas ¿Una media? ¿Me prestás una media? Dale, una chiquita ¡No, hacete loco! ¡Agarrá, dale! ¡Una media! ¡Agarrá! ¡Agarráte los huevos! ¿Y papel? ¿Me tengo que limpiar la cola? ¡No, limpiate con esta! Dale, pasame su tercito, tengo frío ¡Que se te fríen los huevos! ¿Qué me están haciendo? ¿Qué me hacen? ¡Déjense de hichar los huevos! Acá, videíto internet Todo el like, comenta, hamburguesa ¡Ay, qué ganas de fumar! Voy a fumar un pochito ¡Fumar la cáncer! ¡Ay, voy a aspirar la casa! ¡Está muy sucia! ¡Aspirá falopa! ¿Querés jugar con el palito? ¡No! ¡Ay, qué lindos días para ver la tele! ¡Noooo! ¡Ay, Barney el dinosaurio! ¿Puedo jugar con él? ¡JUGÁ CON MI HUEVO! ¡Ay, me voy a acostar! ¡Ya es tarde! ¡La reputísima madre que te parió! ¡No me rompas malo hue... ¡Oh, cómo me gustan las falopas, nene! ¿Querés un poquito? ¡No, soy chiquito! ¡Ah, he tomado un poquito de falopa! ¡Ay, no sé! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, me dejó! ¡Reloz! ¡Reloz! ¡No! ¡No, pará! ¡Pará! ¡Ah, cómo se pegó! ¡Pará! ¡No! ¡Estoy padeciendo! ¡Pará! ¡Pará, pará! ¡No! ¡Me pegó el reloz! ¡Me pegó el reloz! ¡Me pegó el reloz! ¡Ah! 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 ¡Qué mal viaje, chavón! ¡Pará! ¡Ah! 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 ¡Ya pasó! ¡JUGÁ! ¡Dale! ¡Te doy beso! ¡JUGÁ! ¡JUGÁ! ¡Dale! ¡Dale! ¡No respira! ¡No respira! ¡No respira! ¡No! 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 ¡Amigo! ¡No te vayas! ¡No respira! ¡No respira! ¡No respira! ¡No respira! ¡No! ¡Noooo! Vení, lorito. Parate en el dedito acá. Vení. ¡Qué lindo que sos! ¡Qué lindo! ¡PARÁ! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá cómo juega el perrito! ¡¿Qué pasa?! ¡Mirá! 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 ¡Perro polo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mira! ¡Mirá! ¡Para! 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 ¡Ya esta! ¡Ya esta! ¡Ya esta! ¡No quiero jugar mas! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Boludo y pelotudo! ¡Boludo y pelotudo! ¡La tuya! ¡Mira! 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 ¡Mira que divertido que es! ¡Increíble este perro! Me gusta eso, si ¡Corre oso! ¿Te gusta chuparla, no? Me encanta tenerte de amigo oso ¡Para! Para el instagram ¡Para lista! Para lista! ¡Yeeeee! ¡Ei! ¡Ayúda! ¡E Service! ¡Muchas pistas! ¡Si! Ojalá venga un sponsor ¡Dejame salir la concha de tu madre! ¡Dale, dejame salir! Mirá que linda la cabrita, nene ¿A qué te parió? No, nene, sos un boludo Mi amor, vení, mirá tu cara de pelotudo que soy de ese patito ¡Datá la concha de tu madre! ¡Vení, hija de puta! ¿Me prestás ese papelito que tengo que escribir en un numerito de teléfono? ¡Si! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! Dale, me prestás mirado que estoy re apurado ¡Tu mamá! ¡Tu vieja! Pero estoy re apurado, Limón, dale ¡Si! ¡Tu vieja! Necesito... Se te están agrandando los ojos, Limón ¡Si! ¡Tu mamá! ¡Dale! ¡Si! ¡Vení! Dale, te tengo que anotar un número de teléfono y una dirección ¡Te voy a dejar los dedos con mamarito! ¡Dale! Eso sí, acariciásete, boludo, dale Bien Se te va a caer Agárralo, dale ¡Hacete loco! ¡Hacete loco! ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Hacete de mierda, dale, dale Allez, dale, dale ¡Hacete de mierda! ¡Hacete de mierdantenho niveau! ¡Hacete de mierda, dale! ¡Ah! ¡Hacete de mierda, dale! ¡Like té, cila! Itamentable parlo parlo pará y le gusta mucho romper los huevos Un día nos cruzamos en el bosque y me empezó a seguir Le puse el nombre Joggy porque soy un pelotudo ¡Otra vez la cabeza! ¡Pará! ¡Pará un poco! ¡No entiende! ¡Ay! ¡Soy reputín! ¡Oh, Perseón! ¡Oh! ¡No! ¡Wow! ¡Ese hongo! ¡No! ¡Cambio de colores! ¡Wow! ¡Woo! ¡Wow! ¡Chabón! ¡No! ¡Es una mariposa! ¡Ah! ¡Hola, mariposa! ¿Qué hace, oso? ¿Querés ser mi amiga para siempre? ¡Bueno! Tengo todos los secretos del universo ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sos mi mejor amiga, mariposa! ¡Qué bueno que está, mariposa! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo oso! ¡Yo te llevaré! ¡Wow, mariposa! ¡Oso! ¡Oh, las cataratas! ¡Sí, vamos oso! ¡Quiero ir a todos lados contigo! ¡Oso! ¡La mariposa! ¿Qué? ¿Qué? ¡Estoy tranquilo! ¡Cualquiera! 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 ¡No peso tanto! ¡Eh! ¿Qué te pasa, balanza? ¡Sí, yo soy! ¡Son todos para mí! ¡Ah, me decían bullying con la campanita! ¡Ahí tenés! ¡Me como todos! ¡Ves! ¡Comida, palopita! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, palopita? ¿Qué es esto? A ver, dame. Bueno, bien, ¿eh? ¡Oh, una revés! ¡Opa! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Cómo pega! ¡Oh! ¡Opa! 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 ¡Cómo pega! ¡Opa! ¡Oh! 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 ¡Oh clic en un momentito NAMI LAPO LO BUENO ��uassocida tu paragu конci No 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 te no no puedo QUE T unm being ¡No, qué hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡No puede estar pasando! ¡No! ¡No! ¡Qué zarpada que es la vida! ¡No! ¡Chabón! ¡No! ¡No! ¡Veo! ¡Veo! ¡Dejamelo! ¡Veo! ¡Qué chabón! ¡Qué chabón! ¡Me flasheo! ¡No puede estar pasando esto! ¡No! ¡Me va a dar una cosa! ¡Me va a dar una cosa! ¡No! ¡No! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡No! 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 ¡Qué comida pardito! ¡Dale! ¡Sí! ¡Quiero comer! ¡E وال了la comida! ¡Sí! ¡Me encanta la comida! ¡Qué rico! ¡Son grato! ¡Son grato!eeeh! ¡Son grato! ¡Son grato! ¡Gato! 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 ¿Qué rata con este? ¡Mira cómo se la cree! ¿Qué es eso? jajajaja correduro bono que buen Union me estás tomando el pelo no soy pelotudo como r ese que características tendría que tener lugar para que vos te sientas cómoda es lo que me gustaría saber si la concha de tu vieja estaría bien voy a estar comodo la concha de tu vieja El ambiente, como te gustaría que sea Húmedo ¿Estás bien pedo vos? ¿Lo viste tomando? Un poquito de falopa Bueno, bueno Eh, trolo Me encanta la mierda Y cométela todo entonces Estas ovejitas necesitan un poco de orden ¡Adiós, mi puta! Nosotros no nos ordena nadie, gato ¡Eh, pará! ¡Eh, pará! ¡Ah, escucha tu madre, vas a prender, gorrudo! ¡Bigote! ¿Quieres ayudar? Eh, necesitan ordenarse un poquito ¡Anarquía! ¡Eh! ¡Eh, lo viste amarilla! ¡Sí, me la volcó todo! ¡No! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Eh, sí, soy un perro! No, no soy un perro, oveja ¡Sí, soy un perro! ¡Eh, yo también puedo ser perro! ¡Te arreglé con tu oveja! ¡Sí, soy tu vieja! ¡Oh, vamos a pasear a un perrito! ¡Qué pasear, anda a la mierda! ¡Oh, dale, chita, recusta! ¡No me rompa los huevos! ¡Déjame de joder, quiero dormir! ¡Vamos, perrito, ponele onda! ¡Uh, loco, qué je que está! ¡Ah, las piedritas! ¡Ah, las piedritas! ¡Ah, las piedritas! Se nota que es muy fácil, ¿no? ¿Sí? ¡Sí, recarté, ¿no? ¡Pelota, pelota, 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 pelota! ¡Pelota! ¡Pelo! ¡Voy a agarrar, hija de puta! ¡Ya, hija de puta! ¡Casi ya! ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Jaja de puta, vení! ¡Sí! ¡Eh, qué filmo, bicho! ¡Ah! ¡Estoy acá en el edificio! ¡Ah, me pasé a borrar! ¡Echo los huevos! ¡Ah, déjame ver el edificio! ¡Ah, déjame ver el edificio! ¡Ah, déjame ver el edificio! ¡Echo los huevos! ¡La puta que te parió, perro de mierda! ¡Como jode los huevos! ¡Vamos a ver cómo tiran el edificio! ¡No, y el edificio? ¡No, me apagó! ¡No, no, zarpá algo! ¡No! ¡Vamos a echarle la bola al perro! ¡Ah, perro de mierda! ¡Qué no sé! ¡Muchacho, muchacho! ¡Qué te pasa con mi amigo! ¡Ah! 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 ¡No, soy Fabi con los clavos! ¡Eso cagón es un clavito, nada! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves la melleguisa? ¡Mayonesa, no! ¡Eso, Fabi, le tenés miedo a la mayonesa! ¡Qué cagorazo! ¡Chente! ¡Y a ver esto! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¿Esto? ¿Eh? ¡Carajo de cocina! ¡No, no, no, por favor, no! ¡No llaves cocina, no! ¡No llaves cocina, no! ¡No llaves cocina, no! ¡No llaves cocina, no! ¡No! 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 ¡Aire, no! ¡No quiero aire! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ahí voy! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Negrito! ¡Negrito! ¡Veníte el tapo! ¿Qué es? ¡Negrito! ¡Ya sé! ¡No! ¡Soy bardero! ¡No me lo destapé a Negrito! ¡Va a tomar frío! ¡Soy bardero! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí! ¡Hacete la boluda! ¡Está para Negrito! ¡Que tocá! ¡Que tocá! ¡Que tocá! ¡Se va a firmar! ¡Se va a firmar! ¡Se va a firmar el Negrito! ¡Pará! ¡Me va a arrancar la puta! ¡Vale, che! ¡Te lo esperamos, bonito! ¡Está preparado vos! ¡No! ¡No me jodas! ¡Vení, monito! ¡Vení! ¡No me jodas! ¡Che! ¡Qué buena onda! ¡No me digas! ¡No! ¡Zarpado! ¡Qué buen, monito! ¡Zarpada buena onda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fumátelo! ¡Qué olor a mierda! ¡Me estribo buena onda! ¡Oh! ¡No! ¡Qué buena onda! ¡Me mata el Negrito como me acaricia! ¡No! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Buena onda, muchacho! ¡No! ¡Gracias, vieja! ¡Gracias! ¡Ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Te reagradezco! ¡Te quiero mucho, monito! ¡Sí! ¡Te juro que me va a portar bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡No me gusta, vieja! ¡No te quiero mucho! ¡La verdad está pagaste, eh! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¿Y esa manito? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué buena onda! ¡Bueno! ¡Nos vemos, eh! ¡Gracias por todo! ¡Chau! ¡Saluda al Polo Navarro Pantoya! Sí, pero que linda colita La aprieto toda ¡Apa! ¡Aprieto todo! ¡Dame, dame! ¡Quiero papita! ¡Papita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Disculpá, guacho! Disculpá, ¿cómo te vas a meter en el medio? ¿Por qué no se está chiquita esta cosa? Dale, póngale pila Los chiquitos Tiene un buen aprieto Tiene un buen aprieto Ponlele Dale, dale, dale ¡Sí! ¡Sí, anda mal! ¡Está complicado de no ver acá! ¡Ah! ¡Perdame! ¡Ale! 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 ¡No te vas muy bien! 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 ¡Dale! ¡Sácame de acá! 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 ¡Sácame de los humanos. En cualquiera de los casos, sueño con poder fumar lufazo con Lassi, Betomen o el perro Santillano. Si no lo pueden voltear, lo van a querer... No a la grieta de perros y gatos. Es un mensaje de la Facultad de Medicina Peruana. ¡Perrita! ¡Perrita! ¡Te lloras bolas! ¡Perrita! ¡Así! 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 ¡Comí! ¡Comí! ¡Aaah! 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 ¡Ay, qué puto! ¿Qué haces de mío? ¡Es mío, bato! ¡Dale! ¡Es una tortuga! ¡Dale un poco, Lorito! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Dale! Ponle, bato! ¡Ven a buscarlo! ¡Dale! ¡Ven a buscarlo! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Agárralo! ¡Ajá! ¡Pero, Lorito! ¡Agárralo, tortuguita! ¡Dale! ¡Dale, Lorito! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Lorito, artigo! ¿Lo querés? ¡No! ¡Esto es mío! ¡Esto es un poquito! ¡Una amiguita! ¡Es tu madre! ¡Es mío! ¡No! ¡Vete a tirar la cocha! ¡No es la caparazón! ¡Eh, perrito puto! ¿Qué pasa la cocha a tu madre? ¡Que agitá, gato! ¡Que agitá! ¡Ahora vos, perrito! ¡Gato, el puto que te parió! ¡Perrito, vení! ¡Te voy a dejar el dedo como amarito! ¡Ahora vos, perrito, perrito, perrito! ¡Ah! ¡Que huyanqui, ven de patria! ¡Eh! ¿Qué haces, perrito? ¡No le medí la casa! ¡Oh! ¡Mirá cómo te escrachó toda la pared! ¡No! ¡Qué bardero! Toda, toda tela la pared, mirá, de punta a punta. ¿Me lo podés mirar acá? ¡Mirá! ¡Mirá para vos, punto! ¡No! ¡La está re agitada, perrito! ¡Ah! Toda, toda tela, amigo, mirá. ¡Ahí donde está el gato! ¡Ah! ¡Ahí no! ¡Ah! ¡Ahí sigo, eh! ¡Sigo! ¡Tené una casa muy grande, eh! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Qué zarpado este cuadro! ¡No! 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 ¡Está re bueno! ¡No! ¡Mirá, chavo! ¡Mirá este cuadro! ¡Ven a ver! ¡Está re zarpado, boludo! ¡Vení! ¡Sacá! ¡Dale! ¡Sacá! ¡Fue con tu nuevo amiguito! ¡Sacá esa cagada! ¿Qué es esa mierda? ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Tráeme otro perro! ¿Qué es eso? ¡Dale! ¡Dejate de joder! ¡Dale! ¡Fue con tu amiguito! ¡Mierda! ¡Me compraste, dale! ¡Ya no puedo! ¡Dale! ¡No me jodas, loco! ¡Es una mierda eso! ¡Es una mierda! Torito... 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 ¡Que pasa! ¡Aaah! ¡La cucho! ¡Aaah! ¡Tipo contento! ¡Aaah! ¡Eh! 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 ¡Puntito! ¡Eh! ¡Vení, Puntito! ¡Vení, vení! ¡Felicado! ¡Atrave la cachorriera! ¡Eh! 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 ¡Esto es un día durmiendo! ¡Eh! ¡Javela a mí! ¡Soy un perro! ¡No tengo responsabilidad! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué onda perrito? ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Cómo mandibulea perrito! ¡oh! ¡Mira señor! ¡Le hemos traído huevos cachorritos! ¡Aparteas! ¡Le gusta! ¡Ja ja ja ja! ¡Sorbo! Agárralo con carrillo, es un cachorrito. Así es como lo tienes que tener. Igual le voy a dar la mano. Porque me gusta que se ríe. Eres libre, perrito. Eres libre. De ir a cualquier lado que quieras menos Estados Unidos. Bueno, tengo la libreta. Con las vacunas al día. Dame la tapita. ¡Dale a la gente! ¡Gracias! ¡Compatio! ¡Gracias! ¡Mira la tapita! ¡Eh! ¡Que castiga! ¡Ah! ¡Me quedo la tapita! ¡Dale! ¡Aa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ate la rogues! ¡Ate la rogues! ¡Puta de mierda! ¡Esquillera! ¡Ata tiene la tapita! ¡Mira! ¡Mira! ¡Puta de mierda! Oh... y oh... Oh... le doy like. Oh...当 y también le doy like. Para vos, negrito. ¡Eh! ¿Qué haces, perro de mierda? ¡Yo! ¡Ole, negrito! ¡Joder, puto, che! ¿Y qué olor a pis? ¿Y qué olor a negro? ¡Puta madre que lo parió! ¡Me measte todo, perro de mierda! ¡Te llené de pis, negrito! ¡Hola! ¡Hola, vaca! ¡Sí! ¡Sí, la vaca! ¡Penal! ¡Penal! ¡Oh! ¡Aaah! Es un pí Grupo al Duas! ¡Sos Ibri pasanitos! ¡Bien! ¡Eicturio! Vamos, pibito a te chome. vamos a donde quiere tranquilo que se maneja muy bien vamos a buscar unas putas una putita chiquitita como me gusta ser tu amigo que lindo sea, acariciame es lindo, es lindo vamos a buscar unas putas este auto sabe que Me tiran encima Ay, pero qué lindo perrito Ay, sí, es re lindo Qué onda Sí, qué lindo, qué lindo, qué bueno Qué bueno, güey Qué onda, hijo de puta Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta Bueno, saqué un muñequito Sí, ahí va Salí, salí No hice los huevos Alto, alto Dejad dormir, che Coloradito Vení, vení, vení coloradito Vení que me gustas ¿Qué haces? Ah, está bien Ahora estoy picando No, no, no No, coloradito Pidame Pidame Hola Hola pajadito Qué buena onda, pajadito Pidame, pido Pidame, pido ¿Todo bien? ¿Todo bien, pajadito? Pidame, pido Qué lindo, pajadito Yo sé mi mismo, gatito Bueno, pajadito Bueno Pidame, pido Qué bueno, pajadito Pidame, pido Qué lindo, gatito Pidame, pido Qué bonito que es el pajadito Pidame, pido Pidame, pido Sí Espera que se con este video Te morfó todo Oh, pero qué me hacen Déjense de hinchar la bola Qué hijo de puta Esto es para ganar más seguidores Pero cómo me rompen las pelotas Mínimo una canuga después de esta pelotudez Ay, qué divina la mariposa Sí, soy libre Sí, me la paro con toda Vení, gatito Vení Vení, vení Vení, vení Qué hijo de puta Vení, pajero Vení, dale Vení, vení Vení, puta Vení 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 Un guachoncón No, no Sácame, sácame Me quiere comer el chino Ay, ayuda ¿Qué me haces? Vamos a bailar, gatito Pará, déjame de hinchar la bola Sí, gatito, bailá Falta bailar con una mina No me rompa las pelotas La concha de tu hermana Ay, ay, ay Voy a cruzar Ay, ay, ay Ay, ayuda Ay, ayuda Ay, ayuda Ay, ayuda Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará Ay, ay, ay No, no ¿Qué te reís, conchuda? ¡Que salí, hija de puta! Quiero ser papigo, perrito ¡Que me salí, te odio! Mira, mira el pajarito Está muy cerca ¿Qué te reís, pajarito? Mira, está cerca Se tiró más la palita Me estuvió Nos tiramos palita Dale Se te subió Se te subió Que curioso pajarito Nunca vi una cosa así Mira Abre como te mide el tatuaje Me muero, me muero Qué buena onda el pajarito Qué buena onda Sí, dame el pajarito ¡Eh! ¡El pozo, ahí está! ¡Dame el pozo! ¡Volv! ¿Eh? ¿Qué se arrestan? ¿E? ¿Qué mando yo? ¿Qué se? ¿Qué se? ¿Eh te pasa? ¿Sale de acá? ¿De mi campo, eh? ¿Me hacés loco? ¿Me hacés loco, Torito? ¿Qué bueno que está, mariposa? Vamos, vamos, amigosos. Yo te llevaré. ¡Wow! ¡Mariposa! ¡Oso! ¡Oh! ¡Las cataratas! ¡Sí! ¡Vamos Oso! ¡Quiero ir a todos lados contigo! ¡Oso! ¡Mariposa! ¡Eh! ¡Pará! ¡Pará, amigo! ¡Pará! Un grito de corazón viva, pero, pero, pero... Un grito, pero ahorita me mata... ¡Dale, dale, dale! ¡Que vamos a volver! ¡Es que están haciendo ahí! ¡Rájate acá, mierda! ¡Esto es mi muelle! ¡Vamos, vamos! ¡Para casa! ¡De la puta madre que los parió! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vueltita! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos que la rompemos este verano! ¡Otra vueltita! ¡Uno! ¡Dos! ¡Me cansé, che! ¡Hola, perrito! ¡Me extrañaste! ¡Ni pedo, cochuda! ¿Quieres comer, perrito? ¡Es una cagada eso! ¡Pará! ¡Es que así, loco! ¡No te tiré al agua! ¡Pará, loco! ¡No! 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 ¡Déjame, prostituto! ¡Déjame! ¡Amigo! ¿Qué hacemos? ¿Qué haces? ¿No? Dejá eso ahí. Te dije que no. ¡Eh, vayas a buscar! ¡Parita, parita! ¡Parita, parita! ¡Solid! ¡Falita, parita, parita! ¿Qué haces tú acá, pajarito? ¡Eh! ¡Está rico, mi obvio! ¡Eh, pajaritos, son alto chorro! ¡Es difícil la cosa. Bueno, espero lo mejor a la próxima! ¡Vamos! ¡Voy a volar! ¡Voy a volar! ¡Voy a volay! ¡Voy a volaaaar! ¡Esto la gano! ¡Esto la gano! ¡Esto la gano! ¡Ay, mi ojo! ¡Qué pico chuchi! ¡Qué pico! ¡Sí! 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 ¡Este lo tengo que agarrar! ¡Agarré uno! ¡Cómo me gusta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué parás? ¿Por qué parás? ¿Por qué? ¡Dale! ¡Haceme así! ¡Ah! Ahora sé. ¡Qué bien! ¿Me estás filmando? ¿Me estás filmando? ¡No lo suba, eh! ¡Eh! 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 ¡Para! 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 ¡P ¡Qué divertido! ¡Estas dos son unas pelotudas! ¡Qué haces pajarito! ¡Qué haces! ¡Venés acá! ¡La raíz es el celo, amigo! ¡Yo te sé cagar! ¡Giii! 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 ¡Déjate a la pelota, Emilio! ¡Ya! ¡Le comportaste como un rato normal! ¡Este, que está rebuena! ¡Gii! ¡Uy! ¡Qué pelotudo! ¡Giii! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Nos da! ¡Nos da! ¡Nos da! ¡Tenemos cuidado! ¡Ah! ¡Te pido perdón! ¡Nos da! ¡Woah! ¡Te he perdon! ¡Estos son unos pelotudos! ¡Uh! Casi me muero! ¡Giii! 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 Perdón! ¡ACHE! ¡Concha y tu madre! ¿Qué me haces hacer? ¡Ay, qué me haces hacer! ¡Ay, qué me haces hacer! ¡Ay, qué me haces hacer! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Quiero jugar! Bueno, yo lo... ¡Sí! ¡Quiero jugar, quiero jugar! ¡No! ¡Dale! ¡Ponele onda! No es no, no es no. ¡Un ratito! ¡Quedate quieto! ¡No voy a jugar! ¡Dale, Hortiva! ¡Hortiva! ¡No tengo ganas! ¡Estoy grande ya! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡No, me arropá las pelotas! ¡Por favor, te lo pido! ¡Quiero jugar! ¡La terminás! ¡Basta! ¡No! ¡No! ¡No es no! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Eh, qué haces? ¡Para! 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 ¡Ah! ¡Pelotudo! ¡Perro boludo! ¡Jeje! ¡Dame! ¿Qué es eso que comió? ¡Toma! ¡Perrito! 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 ¡Pero! ¡Apa! ¡Eh! No la tenias esa, eh Hola, hola Ah, te hace el otro Saludá a la concha de tu madre Un hueso Que onda, sali huesito No, sali Te quiero morfar Hueso Me esta cagado Que dice este plato, Macri Sali, llevo este mi guacho Que me hacen La concha de sus madres Que me hacen Bajenme de aca Bajenme de aca Hijo de puta Fetichistas del orto Que le divierte No entiendo nada Bajenme Bajenme Bajame No te estaras haciendo el pelotudo, no? Relajate un poco, relajate Y quien fue entonces? Que importa que fue, relaja Che, que onda Que mierda somos? Como una gallina o algo asi Que eso yo Que prefere que come perrito Claramente este Ese de soy boludo Si? Toma, sos re boludo Vos sos un hijo de pu... No te caletes, perrito, te quiero mucho Vos sos un hijo de mil pu... Me quiero matar Me quiero matar estas cosas que me pusieron Me quiero acotillar No, gatito no, tenes que seguir bien No, te odio Vamos arrancando el día Ya fue, pego faltazo Salí, salí gato Salí, salí Tomatela Tomatela Uno como vos se come a mi vieja Salí Salí Como me pegó Zarpado Que gordo Que viaje chabón No entiendo nada Deja de ver esa cagada No, no, que hacer? No, a mi me gusta No, a mi me gusta ¡JUAC! 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 ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Te parece gracioso? ¿Eh? ¿Te trajecito? ¿Eh? ¿Qué es el cosplay? ¿Dejes de echar las pelotas? Esto para ganar vistas La concha de tu madre ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Una! ¡Una! ¡Qué lindo me quito esto! ¡Que no se que es! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Tomátelo! ¡Tomátelo! ¡No toqué! ¡Salí! ¡Dejame hacer ejercicio! Cuando sea una múcula te voy a caer atropada ¡Ay! ¡Qué lindo el perrito! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Soy un castor! ¡Pelotuda! ¡Bueno! ¡No te enojes! ¡Le auto percibo como quiero! ¡Eh! ¡Qué te pasa! ¡Vení pa' acá! ¡Vení! 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 ¡Paparen! ¡Paparen! ¿No se creen que pueden hacer cualquiera acá? Que pueden hacer quilombo ¡Eh! ¡Son conejos grandes! ¿Me quedé? ¡No es! ¡Listo! ¡Arreglen las cosas como conejos adultos! ¡Por el amor de Dios! ¡Somos manadas! ¡Tranquilo! Pero por favor, ¿dónde se cree que está? Oye, esa mamá mía de nuevo, listo. ¡Cambiá! ¡Cambiá el pescadito! ¡Tenemos todo! ¡Esta mierda! ¡Me da la mano más grande! ¡Me di, dale! ¡Dame otro! ¡Dame otro! ¡Te calenté! ¡Lo conformaste! ¡Con lo que te estamos dando! ¡Más llevaste este! ¿Eso me querés dar? ¡Esa mierda! ¡Me querés dar! ¡Dame lo más grande! ¡Tené un montón! ¡Qué pretencioso que sea! ¡Tené un montón! ¡Dame uno más piola! ¡Esa cagada que me da! ¡Tengo una familia que alimentar! ¡Está dura la cosa! ¡Dame un pescadito más grande! ¡Ese sí! ¡Ese me viste! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Sí! ¡Giro argumental! ¡Cámate un poco! Mi nombre es Viviana. Queremos ofrecerle... ¡No me interesa! ¡No me interesa! Donde puede tener llamadas al interior o en un descuento... ¡Ellate loco! ¡Ellate loco! ¡Chuda! ¡Conchuda! Perdona, creo que no me interesa. No me interesa lo más mínimo. Está relojado. ¡Ya tengo celular! ¡Ya tengo internet! ¡Tengo todo! Me parece que le acabo bastante caro, ¿no? ¡Hija de puta! ¡Dale, dale! ¡Dale que te ha regalado! ¡Dame todo, macho! ¡Dame todo! ¡Eh, Martí! ¿Só vos? ¡Ernesto! ¡Ja! ¿Qué hasé, papá? ¡Eh, laburando! Muy bien, muy bien Vamos a meterle, eh, ahí está jodida la cosa Y cómo anda el nene El nene, cómo anda el nene El nene está bien, el nene está bien Está bien el nene, está bien No te paraniquees, te pregunté cómo está el nene y nada más El nene está bien, el nene está bien Está bien el nene, el nene está bien Pero con, cómo está el nene, decí Está bien el nene, el nene está bien Está bien el nene, el nene, el nene El Nini, el Nini está bien Está bien Está bien el Nini, mirá como camina Ves que está re bien, está re bien El Nini, soy el Nini El Nini está bien Bueno, ahí van a tener una prueba de fuego Van a tener que hacer un pastel, pero Solo usando los codos En principio van a tener los siguientes ingredientes Una guía telefónica, media taza de azúcar Y 6 kilos de queso mantecoso No se puede hacer una torta con eso Todo esto dentro del protocolo de distanciamiento social Que propone Ginés Y van a tener 3 barbijos Uno de ellos va a tener coronavirus Así que cuídense porque es, digamos, aleatorio ¿Qué dice esta pelotuda? A todos le quieren sumar el tema del coronavirus No tiene nada que ver Recuerden ser creativos, ser buenos Y como digo siempre yo Bueno, pasteleros, pasteleras Si les gustan las mujeres, háganse torta Y ahora, hagan la torta Siempre me ha costado sacarle la clara al huevo Media taza de azúcar, tu vieja Yo le pongo lo que quiero Y ahora que ando bien, ¿no? Y le falta usé leche para ser argentina ¿Vos con ese peinado? ¿Qué me vas a hacer como a cocinar? Estos huevos me parece que son transgénicos, ¿no? Tienen mucha clara Estás poniendo mucha manteca, ¿no? No chupo huevo tu peinado No chupo huevo Ah, no han terminado más el video Bueno, tremendo El coronavirus Se está evaluando que puede haber Alrededor de 10.000 casos nuevos Vamos, vamos Impresionado Ah, Leuco, ¿por qué festejás? No, no, porque es el número Que le voy a jugar a la Quinella Uy, cancelardo Ah, un perrito Me muero Qué bonito que es Chumau, machalo Machalo el perrito Sí, vamos a tener que matar al perrito ¿Cómo va a matar al perrito, no? Ah, te hace el rebelde, robotito Te hace el rebelde, dale Pará, no quiero Un subsidio al Estado Debe un montón de guita, dale Maté al robot Hay que hacer el experimento No, es muy bonito Dale, robotito, dale Es muy bonito Pará Dale, dale Pará Pará A vos también No, bien Vaya a hacer la reputación Que lo padeo No, nos salió 12 millones de dólares Vamos a buscar Hola, Jorge ¿Querés un clavito? Qué globito Pará, me hice mierda Puedo darte clavos, Jorge No soy, Jorge No me rompa los huevos Me hice poronga Eh, lo vengo, chú A ver, no hay maicito Subite a la hamaca Ay, no, ma Da miedo Maíz, ¿cómo te va a dar miedo? Es una hamaca nomás Ay, pero es muy peligroso ¿Qué pasa, peligroso? Es una maquiña nomás Ay, pero no Más dale Bueno, a ver A ver Ay, ay Ay, ay, peré Ay, peré Ay, peré Ay, peré Más, qué boludo Niño, ni marzino Jajué Eh, nenito Tomá 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 ¿Qué es lo que se da? Eh, nenito ¿Tení? ¿Querés quesito? Tomá Ahí tenés ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Tu madre? ¿Querés quesito? ¿Querés? Tomá 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 ¿Querés quesito, nena? Eh, tomá Para vos también Ay, no es guapa Para comer queso Tomá ¡Un toque! ¿Vos querés quesito? ¿Querés? Dame, dame, sí, dame, dame Eh, eh, garrancholier Tomá Tomá, arrepentiste Me arrepentiste vos también Tomá Para vos Para vos pecadora de mierda ¿Me arrepentiste? Tomá Me arrepentiste vos también Ah, vos no te querés mojar Dale ¿Eh? Arrepentiste, dale No te querés mojar ¡Arrepentiste! Eh, eh, bolasaba Eh, eh Salí Salí Vos tenés coronavirus Salí Tomá Salí ¿Qué me va a pasear, hijo de puta? No, parás, perruta, ¿qué haces? Estamos en cuarentena Todo bien encerrado, ¿me entenés? No termines este saco No termino nunca Hasta garcha La van a volver a atender La puta que te parió Hola, ¿qué haces? ¿Tú bien? Bueno ¿Te gusta? Je Soy Maluma Baby Jeje Ya sabés Pero lo que no sabés Es que me dediqué a la pintura de ahora más Jeje ¿Te gusta? Ahí está, mirá Ma Lu Cu Cu Puse cualquiera Pero me gusta mucho Pinta Cuadro No se preocupen, no voy a cantar más Ahora, Mago Cuadro Maluma Baby El pintor Muy pronto en el Maluma Me pone cualquiera Ahí, así que voy a estar yo también Por allá, tienes que hacer la cola Atrás de todo Yo no me voy a hacer toda esa cola ¿Cómo que no? Todo tienes que hacer la cola Tu marido te hace la cola a vos Oh, ¿qué dices? Con este barbijo, pelotuda ¿No sigo poner el culado? ¿Querés que me ponga barbijo? Compramelo vos ¡Así! Pará, pará Pará, vieja ¿Qué hacés? Oh, vieja No, no, pare, pare, vieja No se puede poder estar por acá Estamos todos locos Jajaja No se enreís las dos viejas Pero qué me hacés Te tenés que lavar la patita, perrito Qué me hacés, pelotuda Dejame de hinchar las pelotas Te tenés que higienitar Pero qué coronavirus Ni coronavirus Ojalá se extingan todos Qué tierno el perrito No me rompan mal los huevos La puta madre que los parió Qué tierno Qué tierno